Saludando a la líder social Flor Rosero Sandoval, con esta tarde que acelera la noche, muy oscura, todavía no son las 6 de la tarde y ya hay muchas luces artificiales encendidas. Esperando que la estrella de Siloé ilumine para toda la Comuna 20, en unos cuantos segundos va a iluminar esta estrella de Siloé. Vamos a ver, seguimos saludando a la líder social de Casa Piedra, del Polideportivo, de Cancha Tierra y de los más hermosos rayeras de Siloé. En esta tarde noche de hoy, ilumina la estrella de Siloé, ilumina la estrella de Siloé en este momento, con el saludo para Flor Rosero Sandoval, líder social de esa parte de la Comuna 20 de Casa Piedra, la ingeniera de La Gallera, y con esta tarde que se va y la noche que va llegando, saludamos a Flor Rosero Sandoval, que ejerce liderazgo en esa zona de la parte más bonita, la parte más alta de la Comuna 20, con el cable operador normalmente, energía normal, acuator normal. Este jueves 18 de abril de 2024. Ha encendido la estrella de Siloé.